...este método en educación, sobre todo en estudios del currículo. Hello, my question is for... Mi pregunta... ...es que diría la distinción entre... ...o sea, la distinción del análisis de marcos y el análisis de marco crítico. Análisis crítico de marcos. Un poco la distinción entre ambos conceptos. Si pensáis que hay algún tipo de datos que son mejor analizables con vuestras teorías... ...tanto por la una como por la otra. Y está, esa es solo la pregunta. Hola. La pregunta va para Rosa, respecto a la teoría fundamentada. Hay dos cuestiones que siempre me preocupan en relación con el tema de la teoría fundamentada y el feminismo. Por un lado es la cuestión de la frontera, porque has comentado constantemente lo de dar significado. Pero claro, dar significado tiene un riesgo y es que ahí está presente la perspectiva y la visión del analista. Hasta dónde llegar, porque realmente lo que hacemos o lo que debemos hacer es sacar los significados de quienes han hablado. No lo que nosotros vemos ahí. Entonces, esa es una cuestión que me preocupa. La otra es que has pasado muy deprisa respecto al tema de la sensibilidad de quien hace análisis basado en la teoría fundamentada. Y que yo creo que ahí la formación y la preparación del analista o de las analistas es muy importante. porque no creo que todo el mundo pueda hacer eso tan fácilmente. De hecho, mi experiencia es que no, que tiene que tener, digamos, una cierta formación, que se tiene que crear, digamos, en el grupo, digamos, un cierto punto de partida común para que se pueda, digamos, desarrollar ese tipo de análisis. Eran las dos cuestiones que he tenido. Gracias. Hola, para el Manuela también. Lo que ha preguntado la primera compañera, ella preguntaba en el marco de la educación, yo te pregunto en el marco de la salud. Una pregunta en relación a la teoría fundamentada. Esto de que sea un proceso inductivo y que partamos de los discursos, de las narrativas para llegar a la teoría, es como muy interesante porque realmente estamos en contacto con la realidad. Pero qué pasa con la teoría que tiene el investigador, sabiendo que la investigación no es neutra, sino que al elegir ya los marcos teóricos estamos determinando una mirada. Y por otro lado también nosotros nos posicionamos desde una historia y desde una biografía que nos indica también que estamos manejando ciertos marcos teóricos. ¿Qué pasa con estos marcos teóricos a la hora del proceso inductivo de la teoría fundamentada? ¿Quedan fuera? ¿Cómo se manifiestan dentro de la investigación? Yo para Rosa María, si pudiese explicar un poquitín más la diferencia de los códigos sustantivos y los códigos teóricos, si fuese posible un poco como ejemplificado en algún caso de investigación. Repasaremos la palabra a las ponentes. Más o menos les pediría un ejercicio de síntesis y que no excedieran un poco sobre los cinco minutos por respuesta a cada una de las ponentes para luego poder tener tiempo para los talleres. Sobre las dos preguntas, sobre si es posible aplicar el análisis crítico de marcos políticos a otras políticas que no sean de igualdad, yo creo que sí, que perfectamente, tanto al ámbito de la educación como al ámbito de la salud, se pueden aplicar las preguntas guías del análisis crítico de marcos, en el sentido de que son preguntas que te ayudan a desarrollar más conciencia sobre cuál es la representación del diagnóstico del problema. Entonces, si estás leyendo un texto de educación, también te pueden ser útiles para ver cuál es la representación que se da del diagnóstico del problema de la educación o de la salud, qué soluciones se proponen en el texto para el problema, tal y como se ha representado, o la pregunta de cuáles son los roles que se atribuyen a los diferentes sujetos, se puede adaptar a diferentes ámbitos políticos, es decir, tú puedes preguntar quiénes, según el texto, tienen el problema, quién tiene el problema de la salud, o quién debería solucionar los problemas de educación. O cuáles son las normas subyacientes en la manera en la que están enmarcadas las políticas de educación o las políticas de salud. Es decir, nosotros lo hemos aplicado al ámbito de las políticas de igualdad, pero es, creo yo, perfectamente aplicable a otros ámbitos de las políticas públicas. Yo sé que se ha aplicado a un análisis, por ejemplo, de los medios de comunicación, con respecto al caso del Prestige, aquí en España, Verónica Viñas ha utilizado las mismas preguntas guía del Magic para aplicarlo en este ámbito. Y, bueno, pues si lo aplicáis a otros ámbitos, nos encantaría también saber qué tipo de análisis, qué tipo de conclusiones habéis llegado. Y, con respecto al porqué, cuál es la diferencia entre análisis, frame analysis and critical frame analysis. Nosotras lo llamamos crítico por el elemento de la voz, de darle importancia a quién tiene voz en los discursos políticos. Porque pensamos que nos ayudaría a ver cuáles serán los procesos de inclusión o de exclusión. Nos referimos también al concepto de standing que tiene Mayra Max Ferré. Mayra Max Ferré dice que es muy importante no solamente a quién se le da voz, sino cómo se le está dando voz a los actores de los textos. Es decir, unos sujetos sencillamente están incluidos en un texto porque son los objetos de los que se está hablando o se le está dando voz porque son los sujetos activos a los que se le está permitiendo expresar determinados discursos. Entonces, empezamos por ahí. Y luego vimos que nos daba la posibilidad de identificar elementos relacionados con la normatividad. Cuáles eran las normas subyacentes del texto. Entonces, eso nos permitía también tener un elemento crítico más y descubrir más cuáles eran las relaciones de poder entre los diferentes sujetos, según los roles que se le atribuyen a los sujetos. Si se habla de cuáles son los roles de las mujeres, cuáles son los roles que tienen los hombres en políticas de cuidado, por ejemplo, o en representación política, en cualquiera de los temas tocados. Entonces, esto nos pareció que era un elemento que nos permitía ver el elemento más crítico. Y con respecto a la pregunta sobre cuáles son los datos que mejor se pueden analizar con el critical frame analysis, porque en nuestro caso yo creo que sí que textos políticos, pero de cualquier tipo, leyes, planes, debates parlamentarios, también se puede utilizar para entrevistas o discursos. Entonces, sí, esencialmente textos políticos, pero muy diferentes. Y no me voy a meter en las otras preguntas porque creo que eran más para Rosa. Vale. Bueno, pues las preguntas, de verdad lo digo, son muy interesantes y además entran de lleno en el kit de la cuestión, en algunas debilidades, creo que son solventables, pero han sido una de las críticas fundamentales, nunca mejor dicho, de la teoría fundamentada. Voy a intentar, como nos pedía Jordi, ser lo más espueta posible, no por nada, sino porque además podemos hablarlo a lo largo del día. Gracias. ¿Algún tipo de dato que sea más analizable desde la teoría fundamentada? Básicamente todos los datos son analizables desde la teoría fundamentada. El kit de la cuestión está en por qué analizo ese dato. El kit de la cuestión está más en la pregunta de investigación de la que parto, más que del dato que utilizo. Bueno, sí es cierto que quizás es más cercano o más flexible, son mucho más flexibles los datos primarios que los datos secundarios, porque evidentemente puedo ir volviendo al campo a buscar la pregunta o buscar las respuestas que me estoy haciendo. Entonces, sí, evidentemente los datos primarios dan más juego que los secundarios, pero bueno, los secundarios también me permiten y son integrables dentro de lo que sería la teoría fundamentada. En segundo lugar, en relación a las dos preguntas que me planteaban en torno a dar significado, sí, es que tengo aquí todas las notas recogidas y tengo que darle también un poquito de orden. El dar significado, evidentemente, hay esa idea de qué sucede. ¿Qué sucede? Estaba... Está íntimamente vinculado a qué pasa con el doble círculo hermenéutico. Entonces, evidentemente, ¿estoy yo interpretando los resultados o son los datos los que están contenidos en el significado que yo estoy dando? O sea, es la respuesta o la pregunta sempiterna del doble círculo hermenéutico. Por lo tanto, evidentemente, es muy interesante y un reto que tenemos los investigadores siempre que utilizamos no solo la teoría fundamentada, sino cualquier metodología inductiva. ¿Por qué me sedujo a mí esta aproximación? Pues, como he dicho al principio, porque es un procedimiento muy estandarizado, en donde continuamente le estás preguntando a los datos, en donde continuamente cuando empiezas esa tarea de abstracción, te planteas muchas veces, por lo tanto, ¿esto es cosa mía o esto está en los datos? Entonces, continuamente vuelves y vuelves y vuelves a ver si están los datos o no. Hay veces en donde no están los datos y dicen borrón y cuenta nueva, terminamos y por eso decía lo del proceso en espiral. O sea, evoluciono pero involuciono y hay veces en donde me pierdo y no sé por dónde estoy, no, esto ha sido cosa mía en función de esa teoría y ese bagaje que tiene el investigador. Pero existe la posibilidad de retenerse y precisamente eso es una de las potencialidades que a mí más me gusta de la grande teoría. Ese procedimiento estandarizado de ir continuamente preguntándole los datos y sobre todo respondiendo también a alguna de las preguntas, creo que era la tuya también. En la segunda, la sensibilidad y la formación y la preparación son muy importantes, por supuesto. Es una pregunta, no sé si te has dado cuenta que me sonreía cuando la has hecho, pues fue una pregunta que yo en su día le lancé a Glaser, con lo tanto no te voy a responder yo, te va a responder Glaser. A mí me dijo, es que si no empezamos, evidentemente las primeras veces pues van a ser todo muy descriptivo, todo muy enredado en los datos, nos va a costar despegar, pero alguna vez tenemos que hacerlo. Así que el ideal es integrar equipos de investigación en donde haya personas que sí hayan alcanzado esa formación y esa sensibilidad y en donde las personas que están empezando vayan cogiendo, vayan experimentando y vayan soltándose. Entonces sí es cierto que la formación y la experiencia y el conocimiento es fundamental porque no terminas o no te atreves o tienes una gran... En las primeras fases tienes una gran incertidumbre. Otra de las claves fundamentales es saber superar esa incertidumbre y sobre todo esa ansiedad que genera el... Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, hay que asumirlo. Entonces una vez que se asume la ansiedad como un elemento más de la investigación, resulta bastante gratificante. La gran pregunta con respecto a los procesos inductivos, ¿qué pasa con la teoría que tiene el investigador? Creo que he contestado un poco en función de lo que acabo de decir en las respuestas anteriores. La teoría la tienes que dejar puesta. O sea, la pregunta tal y como la había formulado, creo que decías, si parto de unos marcos teóricos, ese es el problema, que no puedes partir de unos marcos teóricos. Con lo cual los marcos teóricos tienes que dejarlos en suspensión. Es cierto que los lleva, pero tienes que ser muy estricta contigo misma y decir, esto lo estoy diciendo yo y estoy volviendo a repetir lo que yo ya había dicho en la otra investigación porque al fin y al cabo la inercia me está llevando a responderlo o están los datos. Bueno, pues a través de los equipos de investigación, yo creo que he visto esto y esto lo vemos o no lo vemos. En una reunión de codificación con los datos que estamos teniendo ahora, pues era muy curioso porque es cierto que la ciencia no es democrática, pero había incidentes que veíamos de manera clara y que cada uno que había hecho un proceso de codificación de manera distinta individualmente llegábamos a la reunión de codificación y llegábamos a las mismas conclusiones sin haberlo hablado antes. Bueno, pues ahí parece que puede haber algo. Había otro incidente en donde decían, esto no lo he visto, me lo dicen a mí, no, esto no lo he visto, no lo veo, no está claro, vamos a dejarlo como vemos y vamos a ver si hay o no hay. Entonces, bueno, el marco teórico evidentemente hay que dejarlo ahí en suspensión. Y por último, la diferencia entre los códigos sustantivos y teóricos, claro, evidentemente por eso decía que hay que pasar muy deprisa por muchos elementos. Los códigos sustantivos están enraizados en los datos, me lo había preguntado, la diferencia entre los códigos sustantivos. Los códigos sustantivos están completamente enraizados en los datos, los códigos teóricos es un nivel de extracción más alto. Los códigos sustantivos son descriptivos, los códigos teóricos son interpretativos. Un ejemplo, más que de código sustantivo y de código teórico, de teoría sustantiva o de teoría formal. Una teoría sustantiva puede ser la desigualdad en la política sociosanitaria, mientras que un código teórico que me lleva a teoría formal es hablar de la desigualdad, al cual he llegado a través de las diferentes áreas sustantivas. Entonces, uno más descriptivo, otro más interpretativo. Espero haber respondido a las diferentes preguntas. Sencillamente, muy brevemente, porque creo que es un punto importante sobre hasta dónde llega la perspectiva del analista y cómo poder gestionar nuestros propios estereotipos, nuestros propios marcos. Y yo creo que todas las que hacemos este tipo de análisis nos hemos enfrentado con este problema. Y yo creo que se trata de buscar diferentes maneras para desarrollar esta capacidad de autoreflexión, esta capacidad de tomar un poco de distancia e intentar ver cuál es mi posición, cómo estoy analizando el texto. Y, por ejemplo, una posibilidad es la de que diferentes personas, como decía antes Rosa, lean el mismo texto y luego poder intercambiar opinión sobre ello. Esto, evidentemente, si tienes un equipo, es lo ideal. Cuatro ojos ven más que dos y cuanto más multiplicas los ojos, tendrás más diferentes perspectivas y podrás, digamos, más triangular de alguna manera. Pero puede haber otras maneras de activar esta capacidad de reflexión. Y, desde luego, también dar diferentes lecturas. O sea, tú haces un primer análisis y llegas a unas conclusiones. Luego te distancias del texto durante un tiempo, haces una segunda lectura y probablemente verás otros marcos o irás afinando mejor algunos marcos. Entonces, pues, se trata de procesos de distanciarse y que te ayuden a ser más reflexiva. Solo una pregunta muy rápida para Bárbara. Tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que te pueden ir bien para cada tipo de análisis? Creo que me gustaría decir algo que no es un tipo de dato, en mi caso, ni un tipo de persona, sino un tema, un tipo de política de temas. Si es un tema, un tipo de persona que se puede patologizar de forma muy fácil en una cultura determinada o la visión de la cual se apropia el discurso de acercamiento es muy útil, porque lo que hace el discurso dominante también es parte del estudio. O, por ejemplo, como el investigador se forma, también vienen los marcos de los códigos. También quisiera añadir que cuando justificamos que parte del estudio se define en el estudio y que no es irrelevante, tiene que estar en tus datos, pero ya está. Gracias.